Hola amigos, bienvenido a la cocina de Dora. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de este spray de aceite, es un dispensador, puede ser de aceite, de cualquier condimento líquido para cocinar. En esta ocasión vamos a abrirlo y ver su funcionalidad. Bien, entonces miren, este que yo pedí trae dos dispensadores, le voy a explicar más adelante por qué pedí dos, es de esta marca, se los voy a acercar para que puedan ver, de esta marca acá, se los recomiendo porque tenía un review muy bueno en Amazon, fue en Amazon que lo compré, tenía 5 estrellas, 5 mil reviews, y realmente siempre que compro me oriento con los comentarios de los demás clientes. Aquí trae un manual de cómo usarlo y las especificaciones. Trae dos pequeños embudos para que no se te derrame lo que vayas a colocar. Y mírenlo acá, esta es la botella, trae aquí las medidas en onzas y mililitros. Y este es el spray. El spray me gusta mucho porque cuando uno lo presiona, entonces es como bien, bien amigable. Yo pienso en uno, colocar aceite de oliva normal y en este hacer una infusión de aceite de oliva con romero. Bien, también veo que me acaban de regalar un gift card de Amazon de 20 dólares, solo por darle un review. Le tengo que dar una puntuación, hacer un screenshot, subirlo y escanear mi código de barra. Prácticamente, esto me acaba de salir gratis, señores, porque yo acabo de pagar precisamente 20 dólares. En la descripción del video, les voy a colocar el link de Amazon para que puedan acceder a él. De verdad, súper chulo. Vamos a hacer la prueba. Bien, por aquí estamos. No se los mostré en el video para no hacerlo tan largo, pero lo acabo de limpiar. Simplemente coloco un poquito de agua caliente y le di al spray para que se vaya como limpiando todo el filtro. Ahora, también no les comenté que es de vidrio, así que deben de tener mucho cuidado. Y también, otra cosita que mucha gente ha hecho en los reviews que vi en Amazon, es que lo usan para alcohol, para agua, como para todo tipo de líquido. Pero en esta ocasión lo vamos a usar para un líquido que es bien denso, que es el aceite. Veamos. Vamos a dejarlo hasta ahí. El embudo yo como que lo iba levantando un poquito, porque si lo dejó ahí, como que se llena. Entonces, lo iba levantando un poquito para que fluyera. Bien, aquí ya tenemos nuestro aceite. Y vamos a hacer una prueba en este saltín, para que podamos apreciar qué tanto el spray dispensa. Como pueden ver aquí, miren. Si lo pueden ver, miren que ven. De verdad que he hecho una cantidad bien, bien, bien razonable. Vamos a utilizar una servilleta también. Bien, ahora voy a hacer la prueba en la servilleta, para que lo puedan apreciar mejor. Ahí lo tienen. De verdad, me encanta este producto. Muy práctico y nos va a ayudar también a comer más saludable. Porque el aceite, aparte de que ahorramos más aceite, también lo podemos controlar un poquito más. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscribirse a mi canal para más reviews y unboxing como este. Más recomendaciones. Y gracias por estar.